Europa se entregó de una manera a la hegemonía norteamericana y a la lucha realmente geoestratégica de los Estados Unidos en contra de Rusia y China. Realmente la guerra no es entre Ucrania y Rusia, no es tampoco entre Estados Unidos y Rusia y entre Estados Unidos y China. Como siempre es un placer enorme poder encontrarse con pensadores de la talla con quien estamos y ya lo vamos a presentar. Pero encima que vengan a la Casa de Claxo, realmente es un placer enorme porque da la posibilidad de recibirlos en casa, que es nuestra casa, pero es su casa. Buaventura de Sousa Santos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer enorme estar aquí de nuevo. Bueno, la verdad que es interesante mantener contigo diferentes charlas a lo largo del tiempo, sobre todo porque se entiende la coherencia del pensamiento, la reflexión, pero en tiempos muy convulsionados, complejos. Y en ese sentido, si tú lo ves correctamente, nos parecía interesante poder abordar algunas cuestiones relacionadas con nuestra América, pensando en algunos cambios muy trascendentales que han sucedido, con lo que algunos interpretan como un nuevo ciclo de los progresismos en la región, entendiendo las diversidades y complejidades que conlleva hablar de progresismos en la región. Entonces, como primera pregunta y para tratar de abordar, Boa, era la idea de cómo interpretas, primero a nivel regional, triunfos en Chile, con Boric, en Colombia, con Petro y Francia Márquez, y en Brasil, muy recientemente, con Lula, para después poder ir a un desarrollo más específico de cada uno de esos países y entender la dimensión que tiene. Pero estamos ante un nuevo ciclo de los progresismos y qué significa este mapa político al día de hoy. Quizás estamos en un nuevo ciclo, pero hay que definir bien cuáles son las características del ciclo y en qué contexto ocurre, porque es muy distinto del primer, digamos, oleada progresista de la América Latina y los diferentes países, obviamente, tienen diferencias. Yo pienso que, en general, en el mundo y también en la América Latina, nosotros estamos en un ciclo global muy conservador, en general, que tiene contradicciones, el desarrollo del capitalismo es desigual, es combinado, pero tiene realmente algunas características que es el hecho que el neoliberalismo, que nos ha golpeado, de alguna manera, las políticas sociales y las políticas de bienestar de las clases populares, durante mucho tiempo fue su ataque a las políticas sociales, a los derechos sociales, de los trabajadores, de la educación pública, de la salud pública, pero últimamente, sobre todo después de la pandemia, parece que cada vez más no es simplemente el ataque a los derechos sociales, sino un ataque a los derechos cívicos y políticos. Es la extrema derecha. La extrema derecha, para mí, es una manifestación de la agresividad del neoliberalismo en contra de toda la sociedad democrática del mundo, de hecho, porque es un modelo global, tú lo ves de alguna manera en India, como tú lo ves en Europa, hoy en día, en varios países, en el Reino Unido, en España, en Italia, en Francia, en Suecia, y obviamente lo ves también en el continente, desde los Estados Unidos hasta aquí. Claro que este es un ciclo histórico, digamos, que de alguna manera en el continente tiene características especiales, específicas, específicas, porque realmente en este momento es un ciclo, dentro de este ciclo global conservador, hay muchas contradicciones y realmente casi en contraciclo, fue la primera oleada, digamos así, de 2000, de 1998, de alguna manera, con Chávez, y después sigue todo esto hasta mediados de la década pasada, y eso fue realmente un ciclo progresista bastante fuerte, de inclusión social bastante grande en algunos países y ha producido una reacción enorme de las élites. Habíamos visto cómo intentaron de inmediato en Bolivia, por ejemplo, hacerlo, no lograron por mucho tiempo, pero intentaron con gran agresividad, incluso con golpe en contra de Evo Morales, intentaron también en los países como el Ecuador, que había sido también un país y de una manera brutal, digamos así, al elegir un banquero, Guillermo Lazo, y por eso fue una resistencia y de alguna manera ese ciclo conservador de la reacción de las élites está todavía vivo en el continente, pero ya está con contradicciones. El país que las muestra mejor es Chile, de alguna manera, porque tenemos todo un estallido, social que viene de Legos, pero sobre todo en 2019 cuando las mujeres tienen un papel fundamental en los jóvenes que finalmente logran unir sus luchas y articular sus luchas con los mapuches que no se realizaba antes y se va a llevar a una asamblea constituyente muy importante y a una constitución, un proyecto muy novedoso de la cual yo hice parte como consultor para los temas de plurinacionalidad y pluralismo jurídico. Y fue muy importante eso, ¿no? Pero, como tú has visto, el plebiscito ha fracasado mismo si Boric estaba en el gobierno. O sea, aquí las élites reaccionaron, no pudieron reaccionar en el periodo de la asamblea, era una asamblea bastante progresista, pero lograron hacerlo de inmediato y trabar, digamos así, ¿no? Otros países que habían quedado fuera de la ola progresista, como Colombia, por ejemplo, finalmente logró de una manera maravillosa interrumpir las élites en un contexto que también, como digo, es un contexto conservador general, pero con una gran victoria y con gran apoyo popular. Y también aquí todo empezó con estallidos sociales de 2018, 2019, en uno he conocido muy de cerca porque estamos acabando de publicar un libro sobre Cali, sobre el estallido social de Cali, con activistas de los puertos de resistencia y realmente con una agenda que es una agenda nueva dentro del continente. Es una agenda feminista, es una agenda ecológica y eso realmente muestra que cuando Colombia entra en la oleada progresista ha sido de una manera distinta. Elige la segunda mujer negra como vicepresidenta. La primera había sido de Nicaragua. pero con una gran novedad que es una mujer que viene de los movimientos sociales, obrera, cuidadora, empleada doméstica, minera, etcétera, y que surge con una gran dirigente social. Y donde los jóvenes se juntan, o sea, una agenda feminista, una agenda joven y una agenda ecológica. El discurso de Gustavo Pretro para mí es de los mejores discursos alguna vez hablados, dichos en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, y a mi juicio después de los de Che Guevara en los 60 son los más interesantes. Es una defensa de la Amazonía, de la ecología, etcétera, de una manera muy contundente y muy linda que todos los líderes deberían leer. No es por ser amigo de Gustavo, de Francia, es porque objetivamente es muy bueno. ahí tenemos realmente un intento de hacer algo que no está totalmente coincidente con la primera oleada, muestra un intento distinto. Y es por eso que Gustavo antes de las elecciones va a decir mira, para mí ya no es tan importante la política de izquierda o de derecha, es política de vida o de muerte. Yo quiero una política de vida y no una política de muerte. Para mí es lo mismo, porque para mí la derecha es política de muerte de izquierda y política de vida, pero es una manera distinta de hablar. O sea, la narrativa, la retórica política cambió un poco. No es lo que pasa en Bolivia porque es una cierta continuidad del MAS y tenemos ahora este movimiento novedoso de Brasil y espero que Argentina se vaya a juntar también. Hay que no olvidar que tal vez lo primero porque más importante nos olvidamos casi siempre de América Central es el hecho de Ximena Zelaya en Honduras la mujer de Manuel Zelaya llegó a la presidencia y esto también es muy importante porque fue el primer golpe de los Estados Unidos en contra de las democracias latinoamericanas fue exactamente en 2009 lo de Honduras. Entonces, me parece que estamos entrando en un ciclo que es un ciclo que tiene vemos en algunas partes una novedad muy grande por ejemplo Colombia trae Brasil es otra cosa porque Brasil está dentro de este ciclo conservador global es todavía más fuerte porque tiene una extrema derecha religiosa y secular muy fuerte y que sigue reaccionando a todas las conquistas de los primeros años del siglo XXI por eso fue siempre muy difícil para Lula y este tipo es una cosa histórica no habíamos nunca visto en el mundo que un líder político que estuvo preso injustamente durante 582 días logra volver a la presidencia de la república un hombre notable es una figura histórica que realmente el mundo hoy admira por eso ya está en Egipto por estos días mismo que no es todavía presidente toda la gente lo considera en el mundo ya el presidente de Brasil entonces eso también es otra cosa totalmente nueva que es reconocerse mundialmente todos estos avances de América Latina claro que en Chile los problemas son distintos tienes un Boris que no tiene una gran experiencia experiencia digamos de gobernar y que realmente no le fue muy bien en la primera parte y de alguna manera de alguna manera la derrota del plebiscito está relacionada pero hay relacionada a un otro factor que te quería mencionar que es la fuerza de la extrema derecha ¿no? la red Atlas que es una red de extrema derecha que viene de los Estados Unidos y que de hecho ha sido dirigida por un argentino durante 17 años tiene una una influencia enorme en las redes sociales en intentar derrotar este 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 proyecto de plebiscito de proyecto de nueva constitución y han dicho que van a estar activos en Argentina que van a estar activos en Brasil y realmente habemos visto que en Brasil no ha sido fácil para Lula porque además cuando las encuestas decían del primer turno que ganaría ganó las elecciones pero no con la mayoría absoluta con 7 millones 6 millones entre 6 y 7 millones de diferencias y termina con 2 millones ¿no? entonces hay la agresividad de la derecha y por eso te digo que esta oleada que tiene que es realmente progresista y que el continente está de nuevo a dar una luz al mundo lo hace de una manera muy difícil porque es donde es el laboratorio de la extrema derecha hoy en día en el mundo obviamente que la extrema derecha tiene un objetivo principal que llevar Trump a la presidencia de los Estados Unidos pero las elecciones de Brasil fueron las primarias de las elecciones de los Estados Unidos porque se ganaba Bolsonaro y se era un impulso enorme para Trump entonces estamos aquí en ese contexto que es más complicado digamos que no debería repetir los errores de la primera oleada sobre todo porque el contexto internacional sobre todo de las commodities es totalmente distinto porque se ve la raíz de los éxitos de la primera oleada y basta ver que estos gobiernos de la primera oleada llegaron al poder cuando China era el gran parcero de los Estados Unidos y ahora llegan a la segunda oleada cuando China es el gran rival de los Estados Unidos este es definitivo para cambiar las condiciones En este panorama tú has hablado en relación a lo que sucedió en Chile y lo pensaba como un gran hecho que tuvo que ver no solamente con los procesos de protesta sino con el proceso de plebiscito constitucional pensaba en un gran tema que son los procesos de paz en Colombia como para ir analizando y desglosando algunas de las cuestiones ¿cómo ves ese proceso? ¿hay un intento del gobierno de Petro y Francia Márquez de pensar el proceso de paz en términos más amplios con más organizaciones incluidas ¿cuánto piensas que tiene de importancia para un gobierno que puede avanzar fluidamente en Colombia? No, como tú sabes yo he sido desde el inicio miembro del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad y fue muy difícil porque estábamos a trabajar durante todo este tiempo en condiciones hostiles de parte de Iván Duque del gobierno que boicoteaba prácticamente todo el trabajo de la Comisión de la Verdad y yo trabajé no solamente con la Comisión de la Verdad sino también con la justicia especial de paz que es una justicia esta jurisdicción tiene características muy interesantes porque tiene las juezas étnicas digamos para traer toda la cuestión de la justicia étnica también en Colombia en el proceso de paz fue extremamente difícil porque fue un contexto prácticamente de guerra y se mató mucha gente sobre todo los ex guerrilleros más de 300 ex guerrilleros que abandonaron las armas y creyeron obviamente en el carácter genuino de la paz y que después son asesinados sus familiares una cosa brutal ¿no? y realmente lo que es interesante en esta historia es que tuvimos muchas dificultades al terminar el informe y de alguna manera logramos por retrasos también la elaboración del informe que realmente fuera después de las elecciones no porque pensaríamos que Iván Duque iba a ganar o el candidato de Iván Duque Petro no sabíamos obviamente pero sobre todo porque si fuera publicado antes de las elecciones sería un tema electoral y eso destruía completamente el informe entonces logramos con el apoyo de la corte constitucional pasar para después y después fue Petro y con Petro ya tenemos un gobierno que totalmente por la paz y realmente para ahora realizar y ya están con divulgaciones de escuelas por todo lado la formulación que había propuesto era que había dos conceptos de paz la paz democrática y la paz neoliberal la paz neoliberal sería la paz que te retiras la guerrilla de los territorios y después te cae los territorios libres para que las multinacionales entren porque no entraban exactamente porque no había paz en los territorios la paz democrática era que se aliera la guerrilla para no entrar a las multinacionales sino entregar como siempre el control territorial a las grandes comunidades campesinas afroindígenas de Colombia que son muy muy activas ya me hizo la diferencia entre paz democrática y paz neoliberal Gustavo viene con un concepto todavía más radical paz total y la paz total significa que es un cambio total de la sociedad que lleva a eliminar las condiciones que genera la violencia política y está intentando realmente implementarlo y tuvo un coraje digamos por ejemplo mandando a la reserva a algunos generales que habían estado bastante más próximos de Iván Duque y esto es muy importante a mi juicio vamos a ver yo pienso que tiene un capital muy bueno en este momento es una persona con con bastante experiencia porque fue senador durante mucho tiempo un hombre también que sabe entrar en compromiso sin perder la identidad tiene Francia con él que es una gran líder entonces hay una cierta esperanza pero ahora sí yo pienso que hay algunas condiciones pero como te digo la extrema derecha está siempre a no querer aceptar que puede tener derrotas entonces cuando es derrotada va a crear desestabilización por ejemplo en Brasil lo que están haciendo había propuesto había casi previsto yo digo siempre que los sociólogos no son buenos a prever el futuro solo el pasado pero en este caso realmente mi previsión estaba cierta que era que no iban a dejar a Lula un campo tranquilo para poder actuar con tranquilidad el gobierno va a haber desestabilización ahí estamos por ejemplo anteayer grupos de fascistas atacaron el centro cultural y el asentamiento del MST en Carabarú donde estuvo ya realizamos un taller de la universidad popular de los movimientos sociales y ya intentaron destruir arrasar un edificio hicieron otras cosas esto va a continuar desestabilización continua y en los países lo van a hacer en cada país como has visto aquí han intentado encontrar la vida de Cristina y es una 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 extrema derecha extremamente agresiva porque mira los Estados Unidos podemos decir que nuestros países no tienen tanta fuerza y organizaciones para defender la policía defender los políticos mira el país más poderoso del mundo los Estados Unidos que quieren producir el régimen en Rusia que quiere trabar la China y no sabe cómo defender a Nancy Pelosi su más importante política que está en su casa va a intentar raptarla y torturarla y no lo hace simplemente porque no está en la casa pero su marido es golpeado esto muestra que la extrema derecha está bastante no sé si hay infiltraciones de policía o lo que hay pero la verdad es que esto está pasando en los Estados Unidos es grave en este en este camino los progresismos cometieron un cierto error al momento de pensar en las disputas de poder pensando que el acceso al gobierno les daba un poder más grande y dejaron de ver que el poder real posiblemente seguía estando en otro lugar y ahí es donde la derecha sigue jugando si, si, claro porque no fueron ellos solamente normalmente la izquierda en las sociedades capitalistas colonialistas y patriarcales que vivimos cuando las izquierdas que para mí son siempre anticapitalistas anticolonialistas y antipatriar patriarcales cuando llegó al poder ganó el poder de gobierno nunca el poder social porque no lo tiene poder económico y por eso estamos siempre intentando de criticar y de reinventar las izquierdas la derecha no tiene necesidad porque la política es un otro negocio para ellos es la continuidad de los negocios económicos y llegó al poder para seguir con sus negocios la derecha nunca tiene que reinventarse de autocriticarse de alguna manera ahora tiene un problema porque hay una derecha y una extrema derecha y que hay alguna división interna y eso puede ser interesante de analizar en el futuro porque la dinámica que estamos a ver no es que la derecha absorba la extrema derecha al revés la extrema derecha quiere absorber totalmente la derecha lo que dice el Vox por ejemplo en España dice claramente que nuestro proyecto es controlar el PP Meloni en Italia lo ha hecho ya ya dominó obviamente y por eso hay esta idea de bolsonarismo en Brasil es lo mismo entonces estamos ahí en un periodo complicado de lograr controlar todas estas fuerzas pero me parece que los errores del progresismo si hay algunos si hay que hubo obviamente no fueron simplemente ataques internacionales yo pienso que fue parte de un contexto que ya no existe hoy que fueron los precios de las commodities que permitieron que todos se quedaban más ricos un poquito los más ricos quedaban muchísimo más ricos y los pobres tenían una una ascensión una mijacha de alguna manera que fue la bolsa familia los bonos etc permitió esa distribución yo pienso que el contexto ahora es distinto para que las clases populares tengan un poquito mejor de vida y esperanza hay que reducir el bienestar y la vida buena de los ricos a través de tributación se va a lograr si habla de tributar los superricos y tributos impuestos excepcionales etc no sé yo pienso que va a ser muy difícil pero no pienses que podemos porque China no está con la misma dinámica que tenía porque tiene todavía el problema de COVID porque tiene una política radical de COVID cero que a mi a mi juicio es muy buena a mi juicio pero para una fábrica del mundo crea problemas de abastecimiento y todo el mundo entonces las condiciones son muy muy distintas y yo pienso que estos gobiernos deberíamos lo primero debería ser diversificar la economía de inmediato porque es el agronegocio que los domina prácticamente exportación de commodities los Estados Unidos no le va a gustar los Estados Unidos están apoyando las democracias latinoamericanas en la medida en que puedan ser utilizadas para trabar a Trump a la extrema derecha los Estados Unidos siempre deciden por razones internas no por ideales razones internas en ese sentido está muy bien como hicieron ahora con Lula pero como he dicho que me parece que va a realizarse la luna de miel va a demorar muy poco porque ahora estos que la Argentina que el Brasil son países con una gran inversión comercial con China y los Estados Unidos quieren trabajar en China en este continente por todo lado como intentando también en Nicaragua que tienen una gran inversión en China entonces ahí veo que hay algunas cuestiones de preocupación para el futuro en todo este camino hace unos 20 días estuvimos en Bogotá específicamente fuimos a Ciudad Bolívar Ciudad Bolívar es uno de los barrios populares más pobres y humildes donde la gente tardaba tres horas y media para ir a trabajar al norte donde están los sectores más ricos algo de eso ha cambiado pero lo que entendimos en el Museo Autoconstruido que está justo al final de ese teleférico que uno termina de subir es que hay un nivel de saberes populares muy potentes en el ámbito de los movimientos indígenas de los movimientos afro pero también de los feminismos que fueron de los primeros en efervecer allá por los años 70 ¿cuánto hay para aprender de los movimientos populares en nuestra América para entender salidas alternativas diversas y diferentes a las que habitualmente proponen muchos gobiernos? Mira como sabes mi lucha de la epistemología del sur que Claxo ha acogido de una manera tan querida es realmente eso es crear una justicia epistémica digamos justicia entre conocimientos y todo el trabajo todo el trabajo que hago ahora mismo aquí en Argentina fue de trabajar con los movimientos de las bichas el domingo estuvimos ahí en el centro cultural Néstor Kirchner con la gente de las islas con los campesinos de Olinda que viene de Córdoba y con Diego que viene de las humedales de las islas de Rosario y de las luchas de los campesinos ahí o sea realmente para mí no hay justicia social sin justicia cognitiva y esos son los grandes cambios que yo pienso que la segunda oleada si quieres debería lograr porque se logra aprender con los aves populares se logra aprender con Francia Márquez por ejemplo en este momento sabe que el neoextractivismo está condenado y el neoextractivismo fue la marca de la primera oleada y ahora cuando tenemos divergencias yo pienso yo soy bastante tengo gran admiración y soy amigo de Álvaro García Liñera pero para Álvaro la gran promesa ahora es el litio porque el litio va a ser grande minero para la transición energética mira puede ser pero yo diría que el neoextractivismo está condenado por la cuestión ecológica hay que diversificar las economías y todos los saberes populares van en contra este tipo de productivismo por eso tendremos que crear lo que yo llamo una ecología de productividades que obviamente considerar que la economía capitalista existe y que debe ser protegida porque estamos en una transición pero hay economistas feministas hay economías feministas campesinas cooperativas indignas asociativas populares urbanas rurales que debían ser protegidas por el Estado una de las cosas en las quejas que estábamos discutiendo domingo era exactamente que tú tienes aquí comedores populares una gran tradición de generaciones en Argentina que producen 10 millones de meriendas de comida al día que mucha gente se alimenta exactamente 40 mil digo y que hay unos 10 millones de personas que dependen digamos de comedores populares pero no son reconocidas por el Estado las señores que preparan la comida muchas veces porque el combustible está muy caro es con basura que queman basura que pasan 5 horas preparan las comidas las comidas populares no son reconocidas no tienen derechos no son obreras etcétera todo esto muestra la necesidad de crear otro tipo de liderazgo político una otra manera de ser política entonces por eso en una carta abierta que escribía el presidente Lula le digo que una de las primeras medidas simbólicas pero importantes sería instituir de nuevo las conferencias nacionales que era un sectorial de salud de educación donde las poblaciones se organizaban a nivel de la ciudad de los estados y después de una conferencia nacional para decir a los ciudadanos era un mecanismo de democracia participativa y domingo también te quería dar casi en primera mano la novedad porque estamos muy animados en esto yo lancé la propuesta de que se organizara un foro social argentino antes de las elecciones de octubre para que los movimientos de organizaciones sociales muestren lo que están haciendo cuáles son sus demandas para que los partidos que van a elecciones se comprometan para ante estas demandas que se posicione que piensan de eso y que eso sea una manera de orientar también las elecciones y el voto popular o sea estamos ahí realmente intentando de que esta nueva ola no cometa los errores que fue mirar arriba y no mirar abajo y perder un poco el pueblo que realmente ha votado por ellos estamos ahí vamos a ver interesantísimo porque abre toda una perspectiva de pensar realmente en la gente y como tú decías hay muchos gobiernos que se han preocupado más por conformar a determinados sectores del establishment que a sectores populares siguiendo en el margen del análisis y viajando un poco a un mundo muy convulsionado y complejo conflicto en Ucrania Europa marginalizada en el medio de algo que da la sensación que no termina de entender del todo pero que la perjudica contundentemente digo ¿qué está sucediendo? Estados Unidos Rusia y China han definitivamente ganado el mapa geopolítico mundial y Europa marginalizada o hay chances de poner en juego otras cosas ¿cómo juega nuestra América en todo esto si es que juega el run-roll? Mira Europa se entregó de una manera a la hegemonía norteamericana y la lucha realmente geoestratégica de los Estados Unidos en contra Rusia y China realmente la guerra no es entre Ucrania y Rusia no es tampoco entre Estados Unidos y Rusia y entre Estados Unidos y China el objetivo fundamental es cerrar la frontera de 6.000 kilómetros entre China y Rusia que es por donde Rusia está con los ferrocarriles entrando en Europa el ferrocarril llega ya a Bielorrusia y está entrando por la Europa y es donde China puede tener toda una amplitud global de su dinámica comercial los Estados Unidos están intentando de contener China y Nororiente y no pasar al occidente y por eso lo primero fue una guerra que realmente a mi juicio fue una guerra ilegal yo pienso que hubo una provocación de los Estados Unidos a esta guerra pero Putin nunca debería aceptar la provocación porque es una potencia nuclear porque debería lograr intentar otros medios a pesar de haber mucha provocación sobre todo desde 2008 y sabemos muy bien que había una promesa que NATO nunca podría expandirse al este y desde Clinton se expandió exactamente para provocar a los rusos a tener un poco una intervención de este tipo y Rusia que no estaba bien preparada ya tenía una experiencia muy mala de Afganistán que deberían tener un poquito más de cuidado no estaban sobre todo preparados para ver que de inmediato Europa ya había perdido totalmente la autonomía de política externa porque los Estados Unidos minaron las organizaciones de la Unión Europea no pueden controlar los países pueden controlar la Comisión es fundamental entender por qué que los secretarios de la Comisión los presidentes de la Comisión Europea han sido siempre más a favor de los Estados Unidos que los países Durán Barroso el portugués que estaba fue el gran campeón de la invasión de Irak en 2003 y ahora Ursula von Leiden es también la gran campeón de la política de los Estados Unidos en Europa entonces ellos lograron realmente comprarlos yo diría yo estoy a esperar cuál va a ser la recompensa de Ursula la recompensa de Durán Barroso fue ser el presidente del Goldman Sachs International salió de la Comisión y fue para Goldman Sachs ¿qué va a pasar con Ursula? algo semejante porque ha contribuido a destruir toda la poca autonomía que Europa tenía y crear un peligro enorme de una guerra nuclear y una dependencia de Europa yo tengo un gran respeto por Puerto Rico y gustaría mucho que Puerto Rico se quedara independiente pero te digo que con esta política Europa va a ser un inmenso Puerto Rico ahora un estado asociado un continente asociado a los Estados Unidos porque Europa no tiene recursos naturales Europa vive desde el 2016 de las colonias del neocolonialismo del imperialismo y finalmente de un arreglo con Rusia que le permitía gas y petróleo ahora la economía más fuerte de Europa que tenía las mejores relaciones con Rusia las mejores relaciones con China Alemania que está de rodillas y los Estados Unidos hacen explodir los pipelines un ataque de terrorismo de Estado para hacer que sea definitiva la ruptura con Rusia y para se quedar dependiente obviamente del gas y del petróleo y de los Estados Unidos entonces Europa perdeó totalmente porque tampoco tenía un plano B que podría ser por la paz no, no lograron eso se va a destruir Ucrania obviamente no van lograr el regime change en Rusia Putin tiene ahora más popularidad que tenía antes Biden está con una popularidad bastante baja a pesar de subir un poquito ahora con las elecciones y Europa no tiene plano B ¿qué pasa con Latinoamérica? los Estados Unidos van a intentar hacer lo mismo por supuesto pero Latinoamérica tiene otra lógica por un lado porque países como Brasil habían estado ya en articulación con Rusia y China para crear una alternativa al dólar no es una alternativa al capitalismo pero una alternativa al dólar con los BRICS Argentina ha mostrado voluntad de entrar en los BRICS Arabia Saudita también Indonesia también o sea se está generando la posibilidad de un mundo multipolar al revés del mundo unipolar de los Estados Unidos América Latina tiene como tiene recursos naturales tiene un poder de negociación que Europa no tiene por eso los Estados Unidos van a intentar ahora aquí controlar por ejemplo todo el agronegocio que va para China de la carne de la soya ¿cómo puede? llegar aquí a la carne de los Estados Unidos además de ser de gran pésima calidad cuando producen cuando van a consumir obviamente no pagan lo que puede pagar China entonces va a ser un negocio para destruir a la América Latina con estos gobiernos progresistas no lo van a lograr entonces van a volver a intentar controlar bien no sabemos pero te digo que la luna de miel va a ser corta porque están decididos y ahí tanto vale Biden como Trump porque Trump puede ser amigo de Rusia pero enemigo de China entonces quiere trabar a China por eso vamos a tener dos internet vamos a tener dos sistemas globales y no un sistema global como pensábamos que íbamos tener y nosotros los países de intermedios Europa está fallida a mi juicio en ese sentido va a ser totalmente dependiente de los Estados Unidos no sé lo que va a pasar una crisis social bastante grande ver la extrema derecha ganar las elecciones por todo lado porque no es posible dar bienestar a las poblaciones de las clases medias que estaban acostumbradas en Europa con las condiciones de suministro de combustibles a este precio entonces estamos en una situación bastante compleja de incertidumbre y donde las amenazas globales se ponen todo esto que amigo y son tres y que no tiene manera de se relacionar con esto es la 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 meta amenaza de las pandemias recorrientes porque nosotros no nos vamos a librar de esta pandemia está en una fase ahora crónica pero va a volver en varios países ya está de nuevo a crecer porque el modelo de desarrollo crea esto es realmente la catástrofe ecológica que no teníamos con la amenaza y naturalmente la posibilidad de una guerra nuclear se ha todo visto son amenazas muy fuertes y en un bello del neoliberalismo al contrario cuando tú ves que el secretario general de las Naciones Unidas va a Egipto y dice hay dos alternativas o hay un pacto colectivo para intentar en serio una transición energética o va a haber un suicidio colectivo de la humanidad por la catástrofe climática ¿no? mira 600 lobistas de las empresas petrolíferas y de gas están en Egipto ¿para qué? para promover el suicidio colectivo para que no haya transición ¿por qué invertieron tanto? o sea realmente la lucha va a ser muy dura Boa por último y agradeciéndote enormemente por el encuentro y la charla y la disposición va más un término personal pero no con las luchas ¿qué es lo que te genera energía todos los días para levantarte pensar el mundo ver algunas situaciones un poco pesimistas pero seguir manteniendo el optimismo y recorrer ese mundo para plantear posiciones alternativas? mira lo que me da la energía es saber que el privilegio que tengo de ser un intelectual que está en la universidad que tiene una clase media digamos así europea es totalmente injusto si no lucho al lado de los que no tienen este privilegio y que luchara por mejores condiciones de vida para todos y por eso yo no soy un intelectual de vanguardia soy de retaguardia trabajo con los movimientos no me gusta venir con grandes ideas por donde vaya el mundo hago un diagnóstico como has visto que es lo que está pasando es mi trabajo y eso ayuda bastante a los movimientos porque muchas veces me piden análisis de este tipo para tener una cierta síntesis del mundo como van las cosas pasando pero estoy con las luchas y por eso estamos aquí organizando el foro social argentino y cuando no soy yo son ellos que van organizando yo soy un facilitador nada más que eso para ver que podamos de alguna manera no es en este momento nuestra utopía no es eliminar la dominación porque no es posible en este periodo y hacerlo es de disminuir su agresividad tanto capitalista como racista como heteropatriarcal y eso está en el terreno los intelectuales lo que tienen que hacer es salir de su zona de conforto ir para otros lenguajes otras retóricas donde no son las suyas y donde pueden contribuir si pueden en la medida que puedan con los movimientos o sea es lo que me da ganas de que cuando se dice que no hay alternativas todos los días cuando hablo con los movimientos que están haciendo luchando por alternativas o que un comedor popular o que la agroecología campesina de la cooperativa de Olinda que es la lucha de Diego en los humedales y los ríos contra la privatización del delta y toda la contaminación y los superricos que llegan de helicóptero y no dejan los pescadores pescar en las aguas que además están muy poluidas por eso imagínate yo tengo que mi idea es que si tú no usas tu conocimiento para estar en solidaridad con ellos activa digamos entonces es un privilegio injusto y eso sería intolerable para mí yo pienso que debería ser intolerable para todos los académicos públicos hoy que tenemos esta posibilidad de hablar que nos escuchan simplemente no es para dar voz a ellos porque tienen voz es para ayudar a que esa voz se amplifique y tenga relevancia política porque realmente con esa relevancia puede transformarse la realidad yo te digo así en un sumario muy breve y tú quizás lo has escuchado antes es que para mí como nosotros yo siempre lo he dicho que es necesario un equilibrio entre miedo y esperanza lo que pasa hoy es que la gran mayoría de la gente tiene mucho miedo y muy poca esperanza y los superricos tienen muchísima esperanza y no tienen miedo ninguno piensan que ya dominaron desde la caída del muro de Berlín derrotaron sus enemigos sus adversarios el socialismo el comunismo está todo derrotado ¿no? ¿cuál es nuestra tarea? para dar un poquito de esperanza a los que no tienen esperanza tienen mucho miedo pero para eso es necesario que los poderosos tengan un poco de miedo de nuestras ideas y nuestras ideas no meten miedo se nos tocan los movimientos porque ahí con los movimientos hay protestas hay lucha y eso sí puede incutir miedo entonces por ahí que estamos reequilibrando el miedo y la esperanza reequilibremos entonces gracias Boa no meten miedo no meten miedo